El Hotel Roca Negra del Arenal ofrece una piscina al aire libre, una bañera de hidromasaje y se encuentra en las afueras de Fortuna. Además, hay conexión wifi gratuita. Las habitaciones disponen de televisión por cable, aire acondicionado, terraza y zona de comedor con nevera y cafetera. Incluyen baño privado con ducha. A unos 100 metros hay varios restaurantes, como El Vagabundo y La Paradera. El Hotel Roca Negra del Arenal cuenta con un jardín y un mostrador de información turística. Los huéspedes pueden realizar numerosas actividades, como senderismo, visitas a un santuario de aves o paseos por los jardines tropicales. El Aeropuerto Internacional Juan Santa María se encuentra a 73 kilómetros y el Parque Nacional Volcán Arenal está a 15,4 kilómetros. En el establecimiento hay aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Deja tu habitación a precios de oferta.